No preciso has llegado y tiernamente quieres entrar Mi corazón está abierto esperando, bienvenido estás Y te quedarás, y tú me amarás Entre caricias y amadas, me tomas, me atrapas, no quiero escapar Y en un suspiro, me entrego y te digo que quiero dejarme amar Hazme sentir que nacen pasiones nuevas para mí Hazme vivir Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma, no suena, te quiero, no quiero besar Hazme vivir Cuando incapaz de hacerte soñar, te brinda la fuerza con que te puedo dar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo quitar, hacer tu soñar Tus manos libres, traviesas, con mi piel inquieta, quieres jugar Cuando me abrazas, me salgas, me sancias, me luchas y a la voluntad Tienes el suelo, tu voz del cielo, quiere ver más Hazme sentir que soy mujer y que puedo Regalarte mi alma, no suena, te quiero, no entiendo, de la visión Hazme incapaz de hacerte soñar, subiendo la fuerza con que te puedo dar Hazme sentir que puedo volar Hazme sentir que yo puedo llegar Hazme sentir como nunca jamás Hazme sentir que soy mujer y que puedo dar Regalarte mi alma, no suena, me te quiero, no entiendo, de la visión Hazme sentir que soy mujer y que puedo llegar Sabiendo la fuerza con que te puedo dar Hazme sentir como nunca jamás Hazme sentir que mi vida Ha vuelto a empezar ¡Gracias!